Mi anillo es el que estoy tomando y que mi mamá me tomó para mis 15 años, no sé que me duele más haber perdido, yo sinceramente no sé que me hicieron a estos bichos, como ellos me quedaron. Y ahora me toca que venirlos a buscar para que me den mi anillo porque ese es el que siento más, el que me dio mi mami para los 15 años. ¿Qué barbaridad es? A ver, ¿a dónde andan? Tal vez las encuentro aquí, donde no hay mi hijo, casi solo por aquí se mantiene, encuentro cajiqueras, Juan, que me cansaron de entrar para que me dieran mi anillo. Buenas tardes. No están por aquí los bichos. ¿Cuál es bichos? No. No, no, no los han visto. Pues la verdad no, fíjate nada. Yo creo que no hay que buscar y no los encuentro. ¿Y eso para qué? No los han visto, por aquí no los han visto ni pasar. Sí, pero hoy han pasado y sí, como te dije usted, solo por aquí pasan, pero hoy no, no los han visto. Pero, Diana, yo creo que hasta la media ha tardado, se tiene un asiento. Gracias. De verdad que habita la vida. Y eso, Diana, ¿qué va a qué? ¿Para qué lo han visto? Un problema otra vez con José. Otra vez, Diana. Me encuentro todas las cosas, sí, y me encontró con Juan y, este, se puso muy alterado, se nace y todo eso. Otra vez el habla. No, pero otra vez no, no dejó que le explicara lo que había pasado. Ah, ¿y qué pasó? Pues que yo tenía del mal y por ahí me encontré a Juan y le dije yo que, bueno, encontré a Juan por ahí, yo venía de abajo de comprado. Sí, sí. Ya tenía como media hora de venir caminando, aunque eran solazos. Y cuando, como, vení, pasé por el puente. Ajá. Y como ya venía Don Mariano, que yo quería darles ver a la casa, este, por ahí me desmayé y se suerte encontré a Juan y él me ayudó. Y allí fue donde le dio José. Sí, sí. Por eso, este, puse a pelear. O sea, José vio cosas que no deberían. Sí, que no, no tenía ningún motivo para estar peleando, pues porque, ni dejó que lo explicara. O sea, se alteró al ver las cosas que él vio. Sí, y pues, que allí yo me puse bien alterada también y me dije yo que me diera el divorcio porque estamos aquí peleando y no sé yo de qué estilo está aquí. Ay, ¿y le pidió usted o él? Yo se lo pidió a él. ¿Y él la aceptó? Sí, y vine yo y le di los anillos. Ajá. Y yo equivocadamente se me puse un anillo porque diera que sí me duele de haberlo perdido. Y pero usted... De tan enojada que estaba, se lo equivocaban antes. Pero usted no se lo dio a José. Se lo dio a él y él me dijo dárselos a tu amante y ni tan siquiera Juan no fue un anillo. Ay, ¿usted por eso anda buscando a Juan para que le devuelva? No, no, Diana, este... Ay, ¿esta rena estaba ahí? Sí. Mire, Diana, mi consejo que le daría cuando José le devolvió los anillos, usted se lo hubiera pedido a Juan. Porque usted no sabe cómo son a dos personas. Pero como yo estaba muy enojada... No, sí comprendo. Sí, porque ahora no se sabe a dónde andan esos anillos. Sí, estaba que seguimos buscando. Porque lo que más cuesta un anillo de 15 años me regaló a mi mami. Pues sí, eso es lo que tiene más valor, pues, ese anillo de 15 años. Pero yo, de mi ver, si hubiera estado un poquito enojado... Sí, ya enojado, uno no capta las cosas. Sí. Sí, como que ya le ha pasado mal de alguna vez. Sí, yo sé. Pero después, ¿qué era así? Le hubiera pedido las anillos a Juan. Y como yo me vine y ellos a veces me agarraron, ya no lo vi. Ya no. Por eso fue que los ando buscando por aquí. Pero sí, no han pasado. Aquí no han pasado, porque siempre saben pasar por aquí. Sí. Más a estas horas, ahí todo el tiempo pasa chiquitando ahí. Pero no. Casual de ellas. Pero no, no han pasado. No, usted no se preocupe ya. Ya vamos a ver esos pichos. Usted no se preocupe ya. Le vamos a preguntar si... Por si al caso, yo los veo pasar por ahí, yo les voy a preguntar de los anillos de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De ellas o de ellas? ¿Por si a ellos andan los anillos? Sí. ¿Se imaginan si los llevan a perder? ¿Qué voy a hacer para después? Pues si es eso. ¿Y si su mami le iba a preguntar a los anillos? ¿Cuál? Cuesta unos dólares. Cuesta unos dólares, creo yo. Sí. Pues a serio. Pero ya va bien que los voy a encontrar. Pero ya, ya pronto los voy a encontrar, Diana. No se preocupe. Diana, tengo que quitarse también, Diana. ¿Por qué si hubiera que él estaba acá? No, hijo, se sepa. O sea, la verdad, hasta que hubiera, digamos, si hubiera visto bien, si hubiera sido acá, lo que él vio, sí tuviera tenido razón. Pero él se equivocó y lo que hizo fue enojarse por gusto. O sea, Ose tiene algo que él no ve, o sea, no vio primero y va hablando cosas. Porque aquel día aquí me viene insultando y sin saber. Imagínese. Y eso usted no lo sabe. No, yo no sabía yo nada de eso. No. No, para que vea. A Ose le está agarrando el bufio. Creo que ya. Si es que hubiera costado conquistado. No. Vale, entonces ahí tenía... Y habíamos quedado que él iba a hacer detalles para conquistarme y con eso me sale. No le llevaba nada ese ratito. No. 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 No, pero está serio. Está mal entonces. Sí, usted está bien, estoy bien preocupado. Y ni a José lo ha visto después de eso. No. No. A nadie se ha visto después de eso que pasó. No. 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 Fueron a pistear a los jajanillas. Pues si los están. Son pícaros. Son demasiado pícaros porque ya. ¿Por qué piensan que los hayan perdido? Más Juan, que a veces anda haciendo su broma y anda corriendo ahí, puede hacer que le hayan caído. Pero, pero no. Pero ella va a ver que los va a encontrar allá, amigo. Si no los haya, pues, díganle que le devuelvan pistear. Pues si. Pues si, porque si él los anduvo, ¿por qué no se le dio la llave? Y si los pierde, tiene que. Los bichos también para que me lo devuelvan. Pues si, pero bien. En el día no creo que los hayan caído en la casa, pero en la noche si. Ajá, pues. Ya, hasta le podemos ir a hacer compañía. Si. Yo sé cuál es la preocupación que usted anda por esos anillos, pero. O. Ya posiblemente. Ya van a aparecer los hipotes o se acercan por acá. Ajá. Si. Lo he conseguido porque los hayan cortado y no. Pues si, eso está en serio. Si, pero ellos no pueden seguir buscándolos. O si. Porque tienen que encontrarlos. Entonces va a ir a seguir buscándolos. Lo he conseguido bastante. Ojo a los que no los hayan perdido. Ah, pues si. Ah, pues si. Ah, pues debería ir de ir a buscar a los hipotes para, por ver si ellos lo hacen. Si, ya lo voy a buscar. Un poco. Vamos a hacer buscar. Va, está bien. Se lo vea. No. 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 Amén. 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 Quiero pensar que yo no podíauten, se quería por el matrimonio, no me quiso, me rechazó pero la fe que tengo algún día me va a decir que los acompañemos tal vez casarse no quiere conmigo así nomás tal vez quiere y estoy mal pero bien está bien lo que ella hizo conmigo pero en la misma digo yo que algún día me va a decir que lo acompañemos lo casemos, pero más seguro que quiere que lo acompañemos porque yo no la verdad que ella tuvo pues he vivido que es diferente pero digo que en el pensamiento que ella llevaba que diría Carmelo se quedó triste o no sé si estaría equivocado allí porque ella me dijo que el día que querían acompañar, ella se llegó y no me halló y como lo cual yo llegué a la quebrada tampoco pero bien algún día vamos a platicar esto con ella bien nos acompañamos o nos casamos no sé hasta ahorita pero no pierdo la fe de ella porque la fe nunca se pierde y yo sé que ella me va a decir Carmelo Carmelo me va a decir ella yo hice 10 y yo le voy a decir nada y yo le voy a decir los anillos quizás quizás los anillos chiquita voy a decir otro bueno y esto ¿dónde es Diana? Aquí adentro traen tiendas, por lo mismo los dos trae el nombre de ella, bueno entonces todo donde es Diana, entonces lo que voy a ver que, no sé si la encuentro a ella si la veo por ahí, malo lo que me han hecho Rene con Juan, bueno yo voy a entregar esto porque yo de esto si no me gusta dijo, lo que han hecho conmigo, yo los compre pensé que legales dijo, los he comprado, pero resulta que no, esta el nombre es Diana, un momento no es bien el nombre, y esto no me fijé antes, pero bien yo voy a ver si la encuentro a ella, porque ella fue tan triste por las prendas de ella, son de ella entonces y esto no es conmigo, que hubiera sido que, que lo he dado el nombre de ella, puede ser muy diferente pero donde ella, yo a ver si la encuentro y los entregaré a ella, porque estas cosas no me gusta andar así, cosas que no son mía, pero primero digo que tengo que encontrar a Diana, porque esto si ya no me gustó lo que han hecho ellos, vamos a entregarlo y ahorita voy a buscar, este es el 15, este es el 15, este es el 15, que también veo de los dos más buenos pasos. Diana, que tal pues, la veo triste, si la verdad si, y eso que es la tristeza? por tantos problemas que esta pasando y llora que los bichos acabaron dejaron mis anillos, lo que siento es que hace 15 años cuando se ha hablado mi mami, a su mamá, si, mire disculpe, dice que yo los compre, no serán estos, porque Diana dicen, esta el nombre suyo, si ese son, ajá, mire, y entonces yo los compre a los muchachos, ajá, porque ellos los andaban vendiendo y querían un paquete, no les digo, pues tú fichas lo que vienen a hacer, y entonces, a mi me gustaron verdad, yo no me fijé antes, entonces yo los compre verdad, dije yo los voy a comprar porque me gustaron va, y entonces yo les decía que les daba 50 y el paquete querían ellos, yo como es tan enojada que estaba, ya ni me acordé de quitarle los anillos a esos bichos, por eso los he andado buscando, entonces vengo donde Darwin, que los andaba buscando ellos, porque sé que casi por ahí se mataron, bueno entonces yo quiero decir que medio, sabía usted que ellos los, se los iban agarrado? si, ya sabía que ellos los habían agarrado, por eso los venía a buscar para que me los entregaran, y usted que dice que esos que, este, los andaban vendiendo, que ya están vendidos por ahí? verdad? está mal, porque sinceramente no eran de ellos, en primer lugar, para andarlos vendiendo, no les había dicho usted que los vendieran entonces? no, si ellos se los agarraron así, está serio entonces verdad? si, pero esto lo voy a arreglar yo con los bichos, si, porque está mal lo que han hecho, no tienen porque andar vendiendo cosas que no son de ellos, pues si, que vendan los de ellos, que no vendan los agendas, que sean legales, y pues, y cuánto le dio usted por eso? un paquetillo de 100 dólares, a 50 me los apreciaron? ahora estoy estafando sinceramente, con cosas ajenas, ajenas cabal, porque yo... yo voy a, tengo que ir a buscar siempre esos bichos, para que le devuelvan el dinero a usted? pues si, porque está serio mi amor, porque vaya, y de todas maneras, si se perdieron que se pierdan pero estos bichos, hoy si no van a escuchar estos bichos, justo lo que me han hecho o no? no es justo lo que han hecho con usted? ajá, y tampoco con usted, porque lo andan en esta planta sinceramente, no en esta planta ajá, pero bien fíjese que vaya, ya los tiene usted en mano, ajá, porque fíjese, usted hubiera andado, es lo que más le importaba, ajá, usted hubiera andado así, ir buscando, y tal vez ni hubiera los que tienen las semillas, ajá, y toda la suerte que nos encontramos, sí, pero hay gracias, yo se lo agradezco está bien dijo, está bien dijo, porque ya los tiene, dijo pero yo tengo que ir a buscar a estos bichos voy a buscarlos dijo, está bien que voy a buscarlos, ajá, está bien dijo que los busquen sí, porque no se queden con el dinero ajeno sí, porque ya se han quedado riendo sí ah, riendo que... bueno, pues yo se lo agradezco vamos mi amor, que le vaya bien vamos, 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 vamos